Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Ideas que Innovan. Soy Andrea Sandoval de Substock Jabones Artesanales y hoy les traje un proyecto lindísimo. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Es un hermoso jabón de Navidad. Los dejo con el listado de materiales. Bueno, nuestro primer paso es conseguir un molde cuadrado. En este caso, yo utilicé un molde de acetato bastante sencillo. De aquí podemos obtener varios jabones de acuerdo a su tamaño. Una vez que tengo mi molde, lo que voy a hacer es poner un poquito, algunas gotas de aceite vegetal. Simplemente para facilitar el desmoldado de nuestro producto. Entonces, voy a adicionar aceite y con las manos voy a ponerlo muy bien sobre las esquinas y bordes de mi moldecito. En este caso, si tienen un molde de silicona, también lo pueden utilizar. Pero, por facilidad y por costos, en este caso vamos a trabajar con un molde de acetato, que es muy fácil de encontrar en el mercado. Una vez que tengo listo mi molde, entonces vamos a pasar al primer paso de la elaboración de nuestro jabón. Bueno, ¿qué debo hacer? Tener base para jabón de glicerina traslúcida. En este caso, yo la tengo aquí. La voy a partir en trozos muy pequeñitos. Esto para evitar que se queme. Y se nos llene de espuma. Voy a utilizar un cuchillo de acero inoxidable que ya no debe pasar a ningún otro uso. Simplemente se va a quedar para la elaboración de nuestros jabones. Bueno, voy a tomar la cantidad suficiente de base para jabón de glicerina. La voy a poner en una fuente de calor eléctrica, en un envase termoresistente, como los que hemos venido trabajando. Tengo aquí mi envase y sencillamente voy a pasar mi base para jabón de glicerina en mi recipiente. Lo voy a poner a temperatura media hasta que funda completamente. Una vez que ha fundido, entonces voy a pasar a realizar la elaboración de los colores. Si quiero realizar colores pastel, voy a utilizar dióxido de titanio. En este caso, la recomendación sí es utilizar tonos pastel porque nuestro jabón va a ser algo traslúcido en la parte de afuera. Entonces, para que los colores se nos noten muy bien, siempre voy a utilizar un fondo de dióxido de titanio. Adiciono algunas gotas. Y luego voy a poner los colores. En este caso, como son proyectos navideños, me voy a asegurar siempre de utilizar tonos verde, rojo y blanco, que son los que siempre se han utilizado para proyectos navideños. En este caso, voy a elaborar mi base para jabón de glicerina verde. Adiciono algunas gotas de verde. Adiciono fragancia. En este caso, yo voy a utilizar fragancia de almendras. Las fragancias y los colorantes que utilicemos deben ser totalmente cosméticos. Esto es muy, muy importante. Vamos a adicionar algunas gotas de fragancia de almendra cosmética. Si ustedes quieren, pueden cambiar completamente la fragancia. Esto es muy personal, va en la creatividad, de acuerdo a quién vamos a obsequiar nuestro jabón. O también a las tendencias del mercado, si lo queremos comercializar. Una vez que tengo mi base para jabón de glicerina, la voy a pasar en un molde. Podemos utilizar molde de silicón en este caso. Aquí tenemos nuestro primer paso. Voy a pulverizar un poco de alcohol sobre mi jabón para darle un acabado muy limpio y quitar todas las burbujas que tengamos. De esta manera, voy a elaborar color blanco, rojo y verde. Nuestra base para jabón de glicerina toma algunos minutos en secar. Yo aquí, previamente, ya lo tengo listo para desmoldar. Y de esta manera, tengo mis tonos blanco, rojo y verde. Una vez que tengo mis colores completamente desmoldados, entonces voy a empezar a hacer cubos. Puedo hacer triángulos, cuadritos más largos, cuadritos más pequeños. No deben estar iguales. El secreto de este jabón es ese, la irregularidad en los cortes. Entonces, voy cortando de esta manera. Realizo mis cortes. Voy a ir cortando. La primera parte de nuestro jabón es, como lo podemos observar en el proyecto terminado, una capa, pues, algo traslúcida que va a sostener el resto de nuestros colores. Aquí, previamente, yo he calentado y he fundido base para jabón de glicerina sin ningún aditivo. No tiene fragancia, no tiene color. ¿Esto para qué? Para respetar la transparencia de nuestro proyecto. Voy a adicionar una pequeña capa, simplemente para darle altura. Aquí, como ustedes pueden ver, yo adicioné glitter cosmético. Este glitter le va a dar esos pequeños brillantes que vemos en el fondo. Así que, antes de pasarlo al molde, ustedes van a poner algunas pizquitas sobre la base. No demasiado, para que por densidad no se nos hunda. Una vez que he hecho esto, entonces voy a poner algunos cubitos al interior. En este caso, lo voy a hacer de esta manera. Simplemente para darle altura a nuestro producto. Y voy a reservar hasta que seque un poquito. Luego, voy a continuar con mis cortes. Entonces, en este caso, voy a realizar pequeños triángulos, voy a realizar rectángulos, cuadros más grandes, cuadros más pequeños. Si quiero, puedo también incluir círculos. Aquí, lo que cuenta es la imaginación que le pongamos a nuestro proyecto. Entonces, voy a continuar los cortes. Recuerden que estos colores que tengo aquí sí tienen fragancia. En este caso, yo utilicé fragancia de almendras, pero ustedes pueden cambiarlo. Lo que no lleva fragancia, ni lleva ningún tipo de color o aditivo, es la base traslúcida para el acabado de nuestro proyecto. Lo único que tiene es glitter. Realizo mis cortes de esta manera. Y una vez que los tengo listos, sencillamente procedo a mezclarlos. Y luego, voy adicionándolos sobre mi molde, de esta manera. Recuerden que esto no lleva un orden específico. Aquí lo que buscamos es que haya esa mezcla, que se nos vea como una mezcla bastante alegre, bastante colorida. Entonces, como es un proyecto navideño, recuerden, estamos mezclando blanco, rojo y verde. Una vez que he puesto sobre mi molde, puedo dejar que sobresalgan algunas partes. También se ve muy bonito o si quieren lo podemos hacer completo. Y de esta manera tengo mi jabón terminado. Ahora viene una parte muy importante. La base para jabón de glicerina debe estar tibia. Si está demasiado caliente, los colores se nos van a fundir. Voy a adicionar alcohol. El alcohol sencillamente lo pongo en un spray y pulverizo sobre mi base. Me voy a asegurar que el alcohol llegue lo más, más profundo. ¿Por qué? Porque cuando yo corte mis bloquecitos de jabón, pues se me puede llegar a desprender. Entonces, me voy a asegurar que siempre vaya muy, 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 muy al fondo donde está todo mi jabón. Con la base para jabón de glicerina tibia, no debe estar demasiado caliente. Sencillamente voy a recubrir. Y me voy a asegurar de llenar todo, todo mi moldecito. Si quiero que algunas partes sobresalgan, entonces sencillamente lleno hasta la parte donde yo quiera. En este caso, yo voy a dejar que sobresalga un poquito los cortes que tenemos aquí arriba. Si quiero, puedo también adicionar un poco de glitter en la parte de arriba para darle un poco más de efecto, un poco más de alegría a nuestro proyecto. De esta manera, vamos a esperar aproximadamente 15 a 20 minutos hasta que esté completamente sólido. Una vez que nuestro proyecto ya está sólido, entonces lo vamos a sacar. Vamos a cortar la cantidad de jabones que yo quiera. En este caso, de este molde puedo obtener de dos a tres piezas. Voy a utilizar papel vinipel para alimentos y lo voy a recubrir completamente, así como lo tenemos aquí. Luego, siempre es muy importante rotular nuestros productos con una etiqueta, rotulo mi proyecto y paso a la parte del empaque. Entonces, aquí tengo una linda bolsa transparente donde va a ir nuestro producto terminado. Este es un empaque muy sencillo realmente, es un empaque que bien decorado nos va a quedar muy lindo y lo podemos realizar fácilmente. En este caso, voy a poner cintas doradas para hacer juego a mi proyecto. Como es navideño, el dorado siempre va muy bien para navidad. Podemos utilizar también plateado si queremos. Y realizo un nudo. Y así tengo mi proyecto terminado. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este lindísimo proyecto, que lo pongan en práctica. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, también nos pueden ver en Hogar TV Channel. Soy Andrea Sandoval de Swapstock Jabones Artesanales. Y nos pueden encontrar en Instagram como arroba Swapstock Jabones o en Facebook como Swapstock. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!